Dos reclusos en el pabellón Esperanza de Tacumbú prendieron fuego a sus colchones el miércoles por la noche y resultaron heridos por las llamas por lo que tuvieron que ser trasladados al hospital del trauma, confirmó el suboficial ayudante Paez. El agente explicó que estas dos personas ya tenían condena y se encontraban aislados por mal comportamiento. El guardia cárcel se dio cuenta de lo ocurrido mientras realizaba su recorrido y avisó a sus superiores para realizar el traslado de los internos. Para La Nación, soy Daniela Espinosa. ¡Gracias!